Muy buenos días, Mireya Andrés Televidentes, un saludo muy especial. Con 40 años, el docente y escritor Rodrigo Guerrero es uno de los autores más representativos de Soacha. Ha participado en la Feria de Bogotá, destacándose por novelas inspiradas en sucesos cotidianos de la capital del país y del municipio de Cundinamarqués. Veamos su historia. En el año 2006 participó en el concurso literario Bogotá por Bogotá, logrando ganar con dos de sus cuentos, en los que se destacó por narrar historias ciudadanas. Desde ese entonces se dedicó a la escritura. La escritura, como te decía ahorita, fuera de cámara, no es algo que uno escoge, sino es más bien como al revés. Es un oficio que te demanda muchas cosas. Por ejemplo, también te he contado ahorita que yo me dedicaba al fútbol. Entonces, pues ya los domingos por la mañana ya prefiero quedarme acá escribiendo o leyendo que teniendo la posibilidad de salir a encontrarme con mis amigos a jugar, a un rato de esparcimiento. Ha publicado tres libros, Piel en los Árboles, Las Ruinas del Extranjero y La Ciudad del Dios Varón. Esta última en la que relata la historia y los sucesos más relevantes de Soacha. Se llama La Ciudad del Dios Varón. Es una reunión de seis relatos a través de los cuales se presenta la historia también de manera imaginativa de lo que es el municipio de Soacha. Los lectores de la obra les ha encantado porque, pues, aparte que el libro es muy bello porque trae ilustraciones, el papel, el tipo del papel es muy bonito, el papel en sí es muy fino y todo esto. Se sienten muy identificados con ella. Ha gustado mucho y tiene varias singularidades. La primera es que la puedes leer como un grupo de cuentos separados, que son seis, o como si cada cuento fuera un capítulo de una novela. Lo que para muchos es un sueño, Rodrigo lo ha logrado con sus tres libros. La Feria de Bogotá le ha abierto las puertas para presentar sus escritos. Al principio, pues, como increíble que haber estado allí, pero pues ya después de esta especie de resaca literaria, pues, poner los pies sobre la tierra, aprender de los errores, porque se cometen muchos, y han servido para darme cuenta de que este es el camino que yo necesito recorrer, es el camino que, digamoslo así, el destino ha propuesto para mí y no le veo ningún inconveniente trabajo a diario. Con proyectos a corto plazo, el escritor Soachuno seguirá transmitiendo sus conocimientos en colegios del municipio y también planea escribir otra obra. Así como el concurso Bogotá por Bogotá, el gremio de escritores del municipio de Soacha espera que se generen este tipo de espacios para que niños y jóvenes puedan demostrar su talento. No se desconecten, sigan ustedes con Capital en Línea.